Hola chavales, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos por aquí un día más a mi canal. Bueno, en este vídeo vamos a hacer una guía, un tutorial sobre la instalación del Altitude, ¿de acuerdo? Este software, este programita, está con interfaz nueva y con propio codec de audio, el cual probamos hace muy poquito en un directo que hicimos y la verdad que me ha funcionado, me ha ido fenomenal. Te dejas de TeamSpeak, te dejas ya de un programa de terceros que tenga que estar todo el rato cargándose, abriéndose la pantalla, era un rollo. Aparte de ser ya un programa muy obsoleto, era un coñazo. Bueno, pues gratamente sorprendido, sinceramente, del Altitude. Tampoco esperaba menos de Ibao, de la calidad que tiene, obviamente. Pero bueno, igualmente muy contento con este nuevo software, este programita Altitude y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo lo he instalado, ¿de acuerdo? A mí me ha ido perfecto, así que si os puede ayudar, pues bienvenido sea. Así que vamos a ello. Bien, pues lo primero sería quitar todo lo que es TeamSpeak y también quitar todo lo que es XIVAP, ¿de acuerdo? Ya no nos sirve, ahora mismo no lo vamos a usar y yo lo que hice, como os comento, desinstalamos el TeamSpeak 2. Lo podéis hacer desde agregar o quitar programas desde Windows porque yo no lo encontraba. No lo encontraba, me refiero, en ninguna carpeta. Digo, bueno, pues directamente aquí lo podéis encontrar y poder desinstalar el TeamSpeak 2. ¿Hace falta? No, no es que haga falta, pero bueno, para que, no sé, no lo quería ya para nada y es acumular hay programas que no vamos a seguir usando. Lo mismo con XIVAP. Si vamos a usar ya el Altitude, ¿para qué queremos XIVAP? ¿No? Pues lo mismo, lo quitamos. En este caso hace lo que queráis, obviamente, pero yo lo he quitado. Lo he desinstalado todo. Bien, vamos a irnos a la página de IVAO. Os dejo ya ahora, o sea, en la descripción tenéis el link. Vamos a recursos, vamos a software beta y aquí más abajo tenemos el Altitude. Le damos a Información y Descarga y para nuestro sistema operativo bajamos la versión que sea. En este caso, bueno, pues sería para Windows. Aquí, importante, tenéis que descargar. Tenéis aquí para Prepar3D FSX sin voz, con voz, ¿de acuerdo? Para XPlane sin voz y con voz. Bueno, pues en mi caso esta es la versión, la 1.10.0b con voz, la que he descargado para XPlane. Bien, lo vamos a descargar, le dais, os va a pedir que os logueis en vuestro bit. Bueno, yo ya estoy aquí logado y nada, veis que ya se descarga, lo voy a cancelar. Bueno, es igual. Y también importante, chicos, que descarguéis el MTL Installer para XPlane. Lo mismo, cogéis vuestra versión del sistema operativo que uséis y descargáis. Así que, una vez descargado, vamos a ello. Muy bien, pues una vez descargado el programita CSL, que se encarga de actualizar las MTL, las librerías, los tráficos en IBAO, vamos a ejecutar, bueno, vamos a abrir primero, perdonad, las CSL. Y esto lo podéis tirar si queréis directamente al escritorio, arrastráis y lo tiráis al escritorio, ¿vale? Lo pegáis en el escritorio. Y vamos a ejecutar el Altitude. Vamos como administrador. Vamos que sí. Vamos a Next. Agree. Aquí nos está pidiendo la carpeta raíz del simulador. Entonces, en mi caso, pues sería irme aquí. ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos. Esta sería la... ¿Veis? Ahí me quedo. Perfecto. Ruta raíz de la carpeta raíz del simulador. Aceptamos. Vamos a instalar y vamos a esperar a que termine la instalación. Ya veréis cómo ahora es muy sencillo, porque ahora lo que va a hacer es que va a abrir directamente, ¿de acuerdo? El actualizador de librerías. Ya veréis ahora. ¿Veis? Ahora. Vamos a esperar a que acabe de cargar todo. Vale. Ya termina de cargar todo. Como veis, veis que pone UpToDate en verde. Esto quiere decir lo normal sería que a vosotros os saliese en rojo que está desactualizado, ¿vale? Pero fijaos que tengo todos los tráficos de UpToDate porque, obviamente, todo lo actualicé ayer. Entonces, yo voy a darle a actualizar y simplemente, bueno, pues me va a actualizar lo que no tengo actualizado, ¿ves? A mí me va a tardar poquito. A vosotros lo que va a hacer es que os va a tardar un poquito más. Si no se ejecuta directamente desde la instalación de la Altitude, no se ejecuta este programa CSL, pues lo que tenéis que hacer es que, ¿os acordáis que hemos arrastrado la carpeta al escritorio? Bueno, pues lo que hacéis es que abrís el ejecutable, ¿de acuerdo? Que tendréis aquí. Este ejecutable y nada. Y es lo mismo. Lo que os va a pedir es la ruta de instalación del X-Plane y a partir de ahí lo que va a hacer es... Porque fijaos que las librerías, las AMTLs, lo que hace es que las está instalando aquí. Y os diré, Resurses, Plugins... Ahí las tenéis, ¿vale? Entonces lo que hace es que, si es la primera vez que lo ejecutáis, obviamente os pide la ruta del X-Plane y a partir de ahí, bueno, pues va a encargarse de actualizar e instalar todas las librerías. Por eso os digo que os tardará a vosotros más si es la primera vez que lo hacéis. Si ya lo tenéis, lo que hace es que sobre las anteriores que teníais antiguamente, las actualiza y ya está. Por eso os comento que si no se ejecuta la Altitude en el CSL, que lo abráis a mano y ya está. No tiene más problema, ¿de acuerdo? Así que una vez que esté esto así, vamos a cerrar el programita y ya lo que hace, fijaos, ya completa la instalación. Next. Aquí, importante, vamos a crear... Yo ya lo tengo aquí porque lo instalé ayer. Nos va a crear dos accesos directos. Decirle que sí. Darle, marcarle que sí. ¿Vale? Lo marcamos y ya tenemos aquí nuestro Altitude. Perfecto. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, pues ahora lo que hacemos es que voy a abrir el Explain, hago una pausa, abro el Explain y vamos a ver, vamos a trabajar un poquito sobre la interfaz del Altitude. Vamos a ello. Muy bien, chavales. Pues nada, vamos ya al lío con el simulador abierto. Vamos ya a cargar el nuestro... Si queréis podéis ponerle aquí en propiedades, ejecutar como administrador, que siempre está bien. ¿Vale? Aquí en general es... No, compatibilidad, perdonad. Como administrador, aplicamos, aceptamos y ya lo abrirá siempre como modo... Ejecutará siempre como administrador. Le damos acá que sí. ¿Vale? Y vamos a ver qué nos ofrece la interfaz. Bien, estamos con el Altitude, a ver qué lo habrá aquí, lo tenemos. Y lo primero que vamos a hacer, no vamos a conectarnos, ¿de acuerdo? No vamos a conectarnos. Vamos a irnos a Settings y aquí vais a configurar vuestro Audio Input. Esto quiere decir, efectivamente, el micrófono que uséis, ¿de acuerdo? Para que ATC y los demás pilotos nos puedan escuchar. En Audio Input, lo mismo. Lo que hacéis es que, ¿veis? Os da una serie de opciones en función de los altavoces que tengáis, etc. Y en este caso, bueno, pues yo tengo puesto este Gaming Headset, que es lo que veis aquí en mi cabezota. ¿Vale? Bien, importante. Enable Audio VFX, ¿de acuerdo? Esto es muy importante que lo tengáis Enable habilitado. Y Enable Icon, las alertas de icono. Esto ya es más personalizable. Personalizable, si lo queréis, si queréis las alertas o no. ¿Vale? Podéis aquí desmarcar o habilitar. Bien, una vez hecho esto, vamos a irnos a Set Push To To Key, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a establecer una tecla, ¿de acuerdo? Para hablar con ATC. Bien, a mí al principio, ¿de acuerdo? No me detectaba ninguna tecla y era porque lo estaba configurando conectado. Conectado al Altitude. Ahí va. Entonces, como os digo, configurar esto desconectado, ¿de acuerdo? Porque ya os digo que si no, a mí no me reconoce la tecla. Igual a vosotros sí, pero fue desconectarme y ya sí que me dejaba configurar la tecla que quería asignar para mantener pulsado y poder hablar con el control aéreo. Bien, aquí tenéis los mensajes, ¿de acuerdo? Para buscar, bueno, para hablar con pilotos. Aquí tenéis también para escuchar el ATIC en función del ICAO que pongáis. Y el TICAS, el TICAS que viene siendo prácticamente, supongo que, o muy parecido al que teníamos anteriormente en el IBAP antiguo. Bien, aquí, si marcáis, ¿de acuerdo? En AU es el AUTO UNICON. ¿Qué quiere decir esto? Bien, el AUTO UNICON es una serie de parámetros que podéis configurar para que no tengáis que estar todo el rato, o sea, es decir, lo han estandarizado por un lado y por otro, para que no tengáis que estar poniendo, pues, LIMA, ECO, MIC DELTA, TRAFFIC INFORMATION, LINE UP AND WAIT, y estar, pues, perdiendo tiempo escribiendo con el avión parado, es un rollo, ¿no? O con el avión en marcha que tenéis que estar ahí, pues eso. Entonces, esto lo han automatizado, es cierto que yo aún no lo he probado, pero aquí podéis configurar en función de vuestro plan de vuelo, ¿de acuerdo? El que simplemente marquéis la opción, pues vamos a arrancar y a arrancar motores y a hacer pushback, bueno, pues marcamos esta opción, y ya lo que hace es que manda un mensaje automático, ¿vale? No tenéis que estar liando a escribiros, por eso, o sea, que por esa parte está, veis también la SID, la Transmission Altitude, no sé, está bastante bien, os digo que esto lo toca a poco, pero que aquí lo podéis enredar con este auto Unicom que nos libera de carga bastante a la hora de notificar a los tráficos intenciones. Cuando estamos en Unicom, obviamente, si no, pues si tenemos control, obviamente no tenemos que escribir nada, ¿vale? Bien, ahora lo que vamos a hacer es conectarnos, estamos en modo offline, que diga, perdonad, y nos conectamos. Vale, importante, call sign, nuestro bit devout, nuestro password que tendremos en el correo que nos mandaron cuando nos registramos, nuestro nombre, el servidor por defecto, el puerto por defecto, invoice, transmitir y recibir, que es lo que significa, obviamente sí, y luego la MTL que vais a seleccionar, podéis filtrar aquí por el avión, y la variante, ¿vale? En Boeing 737-800, pues fijaos si tenemos aquí un montón de variantes, en este caso yo, como hice un vuelo con un privado, pues puse Boeing Comercial Group y ya está. ¿De acuerdo? Bien, esto es para conectarnos como observador y o como volume, en este caso, pues nada, si no es lo suyo, pues dejamos esta opción marcada y le damos a conectar. Vale, una vez dado a conectar, os aparece ya esto, si está todo bien en verde, pero sin embargo, el flight plan no está enviado y vamos ahora a enviarlo, esto también ha cambiado bastante. Vamos a clicar aquí, vamos a rellenar plan de vuelo a través de la web, pulsamos y directamente nos manda. De acuerdo, bien, vamos a darle a... Aquí podemos rellenar plan de vuelo, le damos aquí, ¿de acuerdo? Y no hace falta que lo hagamos a mano como quizá lo hacíamos antiguamente. Ahora podéis importar vuestro plan de vuelo. ¿Cómo lo importamos? Muy fácil, fijaos. Yo me voy, por ejemplo, ya sabéis que lo uso SimBrief. ¿Vale? Simplemente como modo ejemplo, supongo que páginas web que también hagan planes de vuelo, me comentasteis algunas que usáis vosotros, que no recordarán el nombre, no me acuerdo ahora. Pues supongo que a lo mejor también tiene esa opción de poder descargar el plan de vuelo que hagáis en un formato. ¿De acuerdo? El formato que sea. Bien, en este caso yo tengo aquí un plan de vuelo ya generado y lo que hago es que... Vamos a darle a editar vuelo para que lo veáis. ¿Vale? Use current time, perfecto. Vale, esto lo voy a dejar tal cual. Bien, perfecto. Vale, vamos a generar plan de vuelo. Esperamos a que lo genere. Básicamente es para deciros, si usáis SimBrief, el formato que tenéis que descargar para ponerlo. Aquí abajo... Esto lo cerramos. Aquí abajo vamos a buscar IBAO. Ahí lo tenéis. Este es el formato. Podéis poner también este, este, el que sea FPL. Yo lo que he hecho ha sido este, FPL. Lo descargo. ¿Vale? Lo tenemos ahí. Y lo que hacemos es que volvemos al plan de vuelo. Vamos a darle aquí a importar. Vamos a darle a importar. A ver. Importa. Desde aquí. Aquí, archivo. Perdenad. Descargas. Default. ¿Vale? Vamos a ver si lo importa. Ahora. ¿Vale? Le dais aquí a importar. Y fijaos cómo sale toda la ruta. Incluso los remarks, ¿de acuerdo? También nos lo marca. Simplemente confirmáis que está todo bien. Y, importantísimo aquí. El callsign. ¿Vale? Vamos a poner aquí el callsign, que sería Echo Charlie Whisky Mike Zulu. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si no coincide el callsign o el aircraft identification, que es que, ya os digo que, fijaos, vamos a subir plan de vuelo. ¿Veis? El callsign tiene que coincidir, ¿de acuerdo? Con el callsign con el que nos hemos conectado a IBAO. ¿Vale? Bien. Una vez hecho esto. Perfecto. Vale. Vamos a darle aquí. Y lo que hacemos es que el plan de vuelo ya está, en principio, enviado. Y vamos a... No sé si va por aquí. Fijaos. Dice, después de que el plan de vuelo haya sido rellenado y, bueno, está iluminado en verde, ¿vale? En el flight plan server, que está aquí en verde. Conectarse. Ahí lo tenéis. Ya lo ha reconocido. ¿Veis? Ya ha reconocido. Pero, bueno, fijaos que si está todo correcto, bueno, pues ya automáticamente, ¿veis? Ya lo ha cargado. Está en verde. ¿Qué ocurre? Ocurre que a mí ayer, como os comentaba lo de los tips ayer, me sacó este callsign, que no sé por qué, por Dios, lo saco así, y digo, esto se quedaba continuamente en rojo. Entonces, el tip que os doy es que simplemente verifiquéis que el callsign es exactamente igual que el que tenéis a la hora de conectaros a IBAO. Muy importante porque si no, no reconoce el plan de vuelo y, por tanto, el plan de vuelo no se envía, ¿vale? No se envía. Entonces, ya estáis conectados. Ya tenéis el plan de vuelo hecho. Ya tenéis ajustado el audio input para hablar por el micrófono, la salida del audio de ATC y pilotos, para que lo escuchéis por altavoces, por auriculares, eso ya como queráis vosotros. Y ya estaría todo configurado. El push to talk para hablar y ya estaría. O sea, ya estamos. Ya estamos con el plan de vuelo enviado y listos. Y listos para... Bueno, pues para... Ya está. Ya nos podemos olvidar de la aplicación, ¿de acuerdo? Así que ya estaríamos conectados a IBAO. Chicos, espero que os haya sido de ayuda, que os haya sido útil. Cualquier cosita, cualquier duda, me lo ponéis en la caja de comentarios, ¿de acuerdo? Sabéis que tenéis el canal del Discord, el canal de Discord, sí, de aquí de nuestro canal de YouTube. Por si queréis también entrar y, bueno, si tenéis dudas y demás, que los suscriptores también, nuestros suscriptores, usuarios y demás que están en nuestro canal de Discord de YouTube, del canal de YouTube nuestro, el mío en este caso, podáis charlar si tenéis algún problema, bien si os puedo contestar yo o ellos también ahí os van a contestar muy amablemente. Y bueno, y de todas maneras, como digo, cualquier duda me la ponéis en la caja de comentarios y yo intentaré responder lo más rápido posible y siempre que también sepa resolver la duda, ¿vale? Así que lo he dicho, muchas gracias por todo el apoyo, espero, como digo, que os haya sido útil y lo he dicho, nos vemos prontito en otro directo barra vídeo. Un saludo, señores, muchas gracias y hasta otra. Adiós.